Nabucodonosor dijo que el dios de Daniel era dios de dioses. Esta expresión es más que un adjetivo superlativo. En el imperio babilonio se le llamaba al dios Marduk el señor de dioses y el señor de reyes. Pero la declaración que está haciendo es que el dios de Daniel es infinitamente superior a cualquier otro dios. Además, que su sabiduría y entendimiento eran incomparables. Los adjetivos superlativos son adjetivos que se utilizan para comparar a un sustantivo con respecto a otro o para enfatizar su cualidad de superior o inferior en alguna característica. En la Biblia encontramos una serie de superlativos en la epístola a los Efesios capítulo 3 versículo 20 El apóstol Pablo describe a Dios que es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente. Él busca expresar que en nuestro Padre Celestial hay un río de plenitud inagotable de gracia y misericordia que no se puede agotar. Porque siempre puede más, muchísimo más, muchísimo más de lo que pensemos o pidamos. El problema radica en que nuestro corazón egoísta o orgulloso nos impide confiar en el brazo poderoso de nuestro Dios y entender que con Él tenemos más de lo que necesitamos o queremos. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.